Ay, no, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Ok, vamos a probar uno de los mejores juegos de la historia, al parecer, según internet, que es el Gorilla Plastar Ciudad Prisión Escapa Juego. Vamos a ver qué onda y por qué fue nominado a Goti. Tengo muchas esperanzas en él, sinceramente. Tengo muy altas expectativas. A ver, ¿de qué trata esto? ¿Ojo? Ok, como es gratuito, van a salir anuncios arriba. Hay que intentar, pues, ignorarlos, ¿ok? No sé, sinceramente no tengo ni puta idea de qué trata. O sea, yo estoy aquí para sorprenderme, a ver. A lo mejor sí es muy buen juego, ¿eh? ¿Qué dice acá, chat, traductores? Gorilla Plastar Ciudad Ataque Prisión Escapa Juego Está Infravalorado. Muy infravalorado. ¿Qué dice acá, chat? Objetivo. Free, yoga... No sé qué dice acá, sinceramente, en mi nivel inglés. Que no saben, dice. Ok, pues hay que... ¿Qué fue? What the fuck? ¡Huevo se ve épico esto! ¿Qué mierda? ¡Eh, la llave! Ok, tenemos que ir al primer piso, entonces, ¿no? Agarrarla y... Escapar de la prisión. Es que, claro, es Gorilla Plastar Ciudad Escapa Juego, entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué es así? ¡No! Les dan un abracito. ¡Mía, lo puso a dormir! ¡Qué tierno el gorilita! ¿Y qué más? Ah, espérense. Claro, ¿puedo configurar los controles para que sea con WSD? Y se mueve de la mierda, no te voy a engañar, ¿eh? ¿Solo puedo moverme así? Espérense, creo que puedo configurar esto. Ok, es un juego gratis, chat. Vamos a ver mucho de esto. Vamos a ver... Ay, no puede ser. Candy Crash, no es necesario. Mi mamá te juega todo el día. Cada vez que ponga pausa va a suceder eso, creo, ¿eh? Bueno, ya vamos a jugarlo así nomás. Ok, esto es como un GTA V, pero mejor hecho, ¿no? Tenemos tiempo arriba, what the fuck? ¿No puedo correr de alguna forma? Ok, giro. Mira, puedo hablar con los gorilas. Esto es como, este... Planeta de los simios, ¿no? Ah, que los voy liberando. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces, gorila? Tranquilo. Solo te liberé, no es necesario que hagas eso. Vamos, vamos, hay que ir liberando a todos, chat. Y escapar de la prisión, ¿no? Es muy literal el título. Se puede, se puede, chicos, se puede. Recuerden que es un juego para celular, así que... ¿Te imaginas que se veste patrocinado? Indirectamente. No, 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 se los diría. Ok. Oh, what? Me puse en primera persona. ¿Y cómo volteo la cámara? Ah. Ok, voy a tener que poner los controles, ¿eh? Voy a tener que poner los controles. Ay, no me jodas. ¿A quién juega con el mando PS4 sería pro? ¿Juego con el mando de la Play 4? O de la 5, ¿te imaginas? ¡No! Perdí. Y me va a salir otro anuncio, te apuesto a lo que sea. Ya sabía. Ah, ¿what? Ah, empezamos desde acá. Dale, pues nada, estamos aquí. Eh, no sé qué tenemos. De hecho, podría poner los controles. ¿Qué tanto dura el juego? Voy a traigardear la horrible. ¡Otra vez! ¡No, puta madre! Oigan, pura publicidad, ¿eh? Pura publicidad. ¿Cómo pongo para que gire con mi mouse? Este de acá, ¿no, chicos? Desactiva el internet, dicen. No puedo... ¿Cómo? Es que, amigo, estoy en directo. No creo que pueda desactivar el internet del... O sea, es un emulador, no es una tablet, tipo. A ver, monitos. ¿Qué les pasa a ustedes? Pero no entiendo, yo era el gorila. ¿De cuándo acá me convertí en el guardia, sabes? Desactiva el Wi-Fi. ¿Lo hago? A ver. ¿Cómo desactivo el Wi-Fi? Esto es una tablet, ¿no? Si es una tablet, acá debería haber... ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! Ahora sí, ya sin anuncios. ¡Oh, qué bien, hermano! ¡Bien, bien, bien! Ahora sí. Ya no pasa nada. Nivel 1 de nuevo, ¿no? No. Ustedes, reseten memoria, ¿ok? Estamos... Sí, no sé qué. Guardia de seguridad. Llave, vamos. Muy impactante, muy épico. Ahí está la llave. ¿Qué? ¿Qué pasó a la música? ¿Por qué se va de pronto? ¿Qué pasó? Faltó el presupuesto, ¿eh? Ahí está el gorila muy tierno abrazando al sujeto. ¡Qué bonito! ¡Bienito! La abrazó y lo puso a dormir. Ahí le falta un grito épico de gorila. Vamos a liberar este de acá también. Y ahora nos ponemos en primera persona. ¡Nice! Ok. Definitivamente Goti, chan. Definitivamente Goti. Chán, me quedé bugeado y no puedo salir. Me estaba jodiendo. ¿Qué le pasó, güey? Creo que le pasa lo mismo que a mí. No puede salir de ahí. O sea, le abrimos la puerta, pero se va a quedar bugeado en la puerta. ¿Cuánto vivo eres César en el planeta de los simios? Esa película me da mucho miedo. ¡Otra vez! ¡Por favor! ¿Cómo la otra vez me salió? Estoy empezando a dudar de que se tiene un Goti, ¿eh? Estoy empezando a dudar, sinceramente. Dale, hermano. No debes bugearte. Ok. Ok. ¡Nice! ¡Soy libre! ¡Vamos! ¡Ay, por fin! Ese tiene su truco, chan. Solo jugadores experimentados pueden apreciar el gaming. Coge la llave. ¿Por qué no puedo agarrar la llave, güey? ¡Está acá la llave, hermano! ¡Hermanos gorilas, ayúdenme! ¡Oh! ¿What? ¿Por qué funciona ahora? ¡Ay, el guardia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Están mirando por mí? Creo que tengo que matarlos antes, ¿eh? ¿O podré escapar sin violencia? ¡Escapo sin violencia! ¡No me deja pasar! Tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo. A ver, señor. Yo soy el gorila, escapa a juego. ¡Uy, demasiado sangriento! ¿Qué le pasa, señor? ¿Está bien? Pues no puedo entrar, ¿qué onda? ¡Por favor! ¡Quiero escapar! Hay que matar al otro guardia, seguro. El otro guardia está bugeado también. Y los monos siguen intentando escapar, hermano. Definitivamente, Goti. ¡Fuera, pepa! ¡Ah, tenía que matarlo! ¡Eh, congratulations! Verga, el nivel 1 fue el más complicado de todos, te lo juro. Ok, obteniste la llave. Y no sé qué dice, pero hay que hacer algo con los guardias. Así que, hagámosle caso. Ok, hay que seguir las indicaciones que nos dicen, ¿ok? Para poder ganar. Ya tenemos la llave. Al parecer cerramos las jaulas, pero tenemos que ir al siguiente nivel, que será esta habitación, ¿no? En teoría. Tengo vida, tengo tiempo y tengo 4... ¿No puedo entrar acá? ¡Ay, what the fuck! ¡Taba! ¡Dale con la silla! ¡Dale con la silla! Me van a matar, son 4. Ok. Tranqui, 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 tranqui. Ahí vienen. ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Uno por uno, si puedo con ustedes! ¡Uno por uno, si puedo! ¡En filito! ¡Oh, nice! Cierran los ojos, niños. Ay, lo mandó mi mir. De hecho, ni está cerrando los ojos. Qué raro. Así se murió mi abuelo. No. Ok, vámonos. Otra vez hay que liberar. Puta madre. Si no hay nadie en estas jaulas, ¿qué me estás contando? Por favor, no te buguees. Ok, nice. Vamos a la izquierda. ¿No puedo pasar por los guardias muertos? Hasta un lado, Kevin. Buguee. Ahí. Nice. No puedo caminar hacia 3. Si camino hacia atrás, se buguea horrible el mono. Mano, ¿qué fue? Estás en trance. Liberamos. La verdadera misión y objetivo del juego, que lo hace difícil, es no buguear al personaje. Estoy segurísimo de eso ya. Nice. Mira esas cinemáticas, papu. Que hay nivel completado. Vamos. De momento está fácil. Pelea con armas, con la policía. Ah, tienen armas ahora. Y colecta... No sé qué decía ahí, la verdad. Algo de armas decía al final. Colecto las armas, creo. Que van a tener armamento o algo así. Yo no veo a nadie. A ver, intento salir. ¿Dónde está la llave? ¿No hay llave? Aún no puedo pasar, así que alguien va a venir. Dice que agarre las armas. ¿Pero dónde están las armas? Tengo cuatro objetivos. Son cuatro guardias que tengo que asesinar. Digo, mandar a mi mierda de forma no violenta. Violenta, perdón. ¿Ya podré pasar por acá todavía? Sí puedo. Pero no puedo hacer nada por aquí así. Mira este mapa, hermano. Ya tenemos más terreno al menos. ¿No puedo saltar? No, así que tengo que bajar. Soy un mono educado. No doy saltos a lo loco tampoco. Porque pues no estamos aquí, ¿sabes? Creo que tengo que ir allá de frente, solo que no me deje entrar por alguna razón. Buscar la razón es mi objetivo. ¿Por qué no me deje entrar acá? Me debería dejar... ¡No puedo entrar! Me solté el arma, dicen. ¿En dónde está el arma? ¿O no me apareció? No me... Arriba, dicen que está el arma. Mira arriba. Se te buggeó, dice. Debería agarrar un arma y no está. Voy a realizar, voy a realizar. A ver. Eso es parte del gaming. Eso es parte de la experiencia del juego. A ver. No veo ningún arma yo, ¿eh? No veo nada, huevo. ¿Qué juego de mierda? What the fuck? Ay, no puede ser. ¿Cómo esto le ganó al The Last of Us? Ay, no puede ser. Cierra y vuelve a abrir, me dicen. What the fuck? ¿En serio? Ni cagando. ¿Se va a arreglar así? No le tengo fe, ¿eh? Se te buggea porque tu pez es mala y no lo soporta, me dicen. Ah, puede ser, es cierto. Lo lamento, chat. Para la próxima me voy a conseguir una 3.090. Oigan, mira. Allí hay un huequito donde puedo ver la calle. Allí hay árboles. Esos detalles, esos detalles son muy buenos. Son muy buenos porque eso puede pasar en una cárcel real. No sé qué voy a hacer, la verdad. Voy a realizar el juego y si no, ya fue ya. Ay, no puede ser. A ver, home. Mira un anuncio para pasar el nivel, me dicen. A lo mejor lo hacen a propósito. ¿Te imaginas que los creadores son tan genios que ponen anuncios para que te pasen niveles porque... No, te ponen niveles que no puedes pasar para que vea los anuncios. Sí les creo, la verdad, ¿eh? A ver, vamos a activar el Wi-Fi. Ya tengo Wi-Fi, ¿eh? Ya tengo Wi-Fi. Así que, en teoría, si le doy a home... Ay, lo mejor acabo de activarlo, hermano. No pierden el tiempo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Por qué el público se cae de golpe? Juegazo, weón. Desde el trailer, nomás. Me llama la atención. Dale, voy a darle X. 3, 2, ya está. X. Ok, play. ¡Me estás jodiendo, Sol! ¡Le di play, weón! ¡Le di... Ni siquiera seleccioné el nivel! Ya era un juego de señoras. Ok. Vamos a ver un video para desbloquear el nivel, weón. A ese grado hemos llegado. ¡Eh! ¡Mobile Legends! ¡Bagman! Yo me... Lo admito, chat. Yo cuando hice la promo, me vicié como 3 horas este juego. Y lo dejé porque si no, iba a ser muy peligroso, sinceramente. Porque para jugarlo, para la promo, tuve que sacar clips y cosas. Aunque no lo crean, ¿eh? Ok. ¡Nice! Nivel 4. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me estás jodiendo! Ya vi un anuncio ahorita, weón. Customiza tu carro. Oye, los de Gorilla Aplastar, Prisión, no sé qué. Se están... Se están ahorita bañándose en oro, hermano. Gracias a mí. Ay, no puede ser. Por favor, dime que este no se buguea. ¡Oh! ¡Tengo un arma aquí! ¡What the fuck! ¿Qué pasó, weón? ¡Ay! Si me interesa el logre ahora. ¿Qué pasó en el anterior nivel? ¿Explotó todo? ¿Por qué se ha hecho mierda todo? Ahora soy César. Pero bufeado. Tengo un arma. No puedo correr, ¿eh? Por si se lo preguntan, no puedo correr. Es igual que el manga. ¿Qué le pasa el arma? ¿Qué le pasa el arma? Acá se supone que hay guardias. ¡Ojo! ¡Madre! 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 Ah, espérate. ¿What? 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 Ok, tranquilo. Hay que medir el line, chat. No puedo recargar, ¿eh? Tengo balas infinitas. Cuidado con el line. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos escapando de la prisión. Agarramos un arma y estamos liberando a nuestros amigos los simios. ¿Qué más historia que eso? ¡Muero! Ok, nice. Por si acaso, ¿no? Ya que estamos. Eh, miren. Lake City, West Forest. Ok. Pues nada, salimos, ¿no? Por acá deberíamos escapar ya. Oye, ¿así es una prisión? No sé dónde es esta prisión, pero así no son, ¿eh? ¿Cómo puedo tener edificios de los costados? ¡No, vamos! Te esquivo. Buena. ¡Mario, que chaval! Ok, está lejos, está lejos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que rodearlo, ¿eh? Monotáctico, monotáctico. Cuidado, cuidado, cuidado. Está disparando. ¡Vamos! ¿A dónde se fue mi arma? Mi arma desapareció. Ok. Momento anuncio, ¿no? Ya lo sabía, ya lo sabía. ¡Ah! Le ganaron. WTF. Me ganaron otra vez. Qué imbécil. Hermano, ¿no sabe restar? Obviamente vas a perder. Ok, ¡vamos! Ahora estamos en el bosque. No, tenemos que ir para el otro lado, creo. Ahora escapamos de la prisión y estamos en el bosque. Y al parecer hay más guardias por el bosque. No sé por qué. Tipo, ¿en qué prisión? ¿En qué prisión? ¿Por qué dicen restar? Ah, restar. Pues sí, restar. Chat, a ver. Si es que ahí salían los números del enemigo. Tenía 70 rojos. Nosotros tenemos 50 azules. Es multiplicar, dicen. ¿Cómo que multiplicar? WTF. ¿Qué hablan, chat? O bueno, solo ver qué número es mayor y ya. ¿Qué multiplicar? ¿Qué onda? Dividir, dicen. ¿Qué hablan? Dividir. Oye, acá hay un guardia atrás. Oye, no me distraigan ya. Ah, es un ciervo. Bumpy. Oye, somos enormes, ¿no? Para que sea a esta altura el ciervo como tal. No puedo echar. En mi naturaleza no. Bueno, tengo hambre en realidad. Se muere muy tieso. ¿Qué fue? ¿El objetivo era matar al ciervo? ¿Qué mierda? Menos mal que lo maté. Ay, no. ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto? Oye, yo me sorprendo cada día con las publicidades, te lo juro. Ok. Vamos. ¿Qué es esto? Ok. ¡Es Mario! Lo demanda Nintendo. Oye, ¿en serio es una copia de Mario? Huevos de la juegan. No le temen a la muerte. What the fuck? Defende tu territorio de los atacantes armados, fuerzas y no sé qué y salva a tus especies. Ok. Esto va a ser guerra pura y dura. Oye, sí estoy inspirado muchísimo en el planeta de los simbos, me cuentan, ¿no? Ok. ¿Puedo montar a caballo? Estamos avanzando entre las películas de... El planeta de los simbos. No me la cuentes. ¡Juegazo, huevón! Con razón es Goti. ¡Mira esto! ¿Cuál? Ahora cuidado con caerse al lago. Oye, ¿me puedo morir? No creo, ¿no? Ah, sí puedo. Ah, no, no puedo. Que estoy bajo el lago. ¿Qué es eso? Bueno, pues sigamos, ¿no? Bueno, vámonos. Mono acuático. Mono táctico, acuático y Juan acuático también. Es acuático. Es que se esperan, chas. Es correr, atacar, escapa, simio. ¿Ganamos? Sí, ganamos, creo. Ah, no. No, acá no acaba, acá no acaba. ¿Qué decían? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Volta, 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 volta. Dale. El aim, el aim, ¿eh? Aquí las olas de Valorant se ven. Uno, dos. Es difícil, es difícil, es difícil. ¡Vamos! Qué buen entrenamiento aquí, ¿eh? Ok, otro juego. Miren, a lo que me refiero... Ah, multiplicar decían por... Ah, ya entendí. Decían multiplicar por las paredes. Yo decía restar porque si tú tienes 120 y esto restas, a ver cuántos te van a quedar, pues. A eso me refería yo. Ah, pues tienes razón, nadie se equivocó. Oye, me están dejando sordo, ¿eh? Ah, ¿estoy jugando? Hermano, ni siquiera le di click. ¿Qué me estás contando? ¿What the fuck? ¿Qué les pasa, wevón? Ni siquiera le di click y ya me mandó la Playstore. Le di la mano y se fue hasta el codo, wevón. Confianzudos, ¿ah? ¿Qué fue? Ok, next. Ay, no me lo cuento. Ok, este va a ser el último nivel. Nadie me cansé de ver anuncios, wevón. O sea, un Candy Crush, pero sin ser Candy Crush. Y con pelotas y huevos. Te apuesto que si se lo paso a mi mamá, si lo juego. Pero no. Siguiente nivel. El último ya, por favor. Es que si apago el Wi-Fi, ya no voy a poder saltar. Ah, bueno, sí, podría. Es verdad, ya puedo desactivarlo otra vez. Sí, 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 ya puedo, ya puedo. ¿Reseté el nivel? Tengo que montar un caballo otra vez ahora. A ver, ven aquí, hermanito, ven aquí. O sea, ¿te alguien lo ha jugado? ¿Sabes cuántos niveles tiene? ¿Lo podría pasar? Juego, cubo, pelota, tres, el juego. Diez, si no mal recuerdo. Veinte. Tiene cincuenta. Uy, están muy indecisos todos, ¿eh? No sé quién creer. Va a salir el dos. Tiene cien. A la verga, tiene cien. No me jodas. Es la máxima velocidad que puedo tener aquí con el amiguito, ¿eh? Tengan cuidado. Ok, tengo que llegar a ese punto. Tengo que regresar a la prisión, ¿por qué? Ah, creo que tengo que rescatar a mis amigos. Es que todo eso tiene continuidad, ché. Acá bajamos. Nice. Ahora sí, modo táctico. Uy. Dos. Tres. Cuatro. What the fuck? Hola. Ah, lo... Ok. Como levanté, pues sigamos. Dicen, no, no, no. Sí, claro. ¿Para qué invertir en una cinemática? Tipo, esto es de juegos mediocres. Este juego, no se preocupen eso. Porque es el mejor. Vamos a la siguiente flecha. Oye, pues para hacer el celular sí te puedes entretener. Al menos es típico para estar, no sé. Tienes que esperar a alguien. Te lo pones a jugar y ya. Siguiente punto. Tenemos que matar a alguien más, imagina. Oye, si le disparo al caballo, ¿qué pasa? ¡Juan, apruebe balas, hermano! ¡Juan, apruebe balas! Míralo, hace cosquillo, nomás dice. Ok, vamos. Uy, ahí veo uno, dos. Y en el carro creo que van a haber más, eh. Cuidado. Es que de lejos sí me matan, eh. Mi puntería no es muy buena. Encima que se me aboguea el arma. Ah, son dos nada más, dice ahí. Son dos. Vamos la fe, vamos la fe, vamos la fe, por favor. Ay, te estoy dando en la cara. What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf. No sé qué pasó ahí, sinceramente. Pero le gané y es lo que cuenta, eh. ¿Cómo se quedaron bien? Ay, no. Ok, sí. Voy a desactivar el Wi-Fi. Fuera Wi-Fi. A ver si cargas tu anuncio. Ahora carga, a ver. Carga, carga. Verga, se cargó. Claro, ahora ya que no tiene Wi-Fi. No cargará el este, no sé. Yo soy pésimo para los sudokus, eh. Nice. Ahora hay que darle X y paz y tranquilidad. Desde aquí en este momento, paz. No. Ok, siguiente. Dale para prepararte a la batalla. Este va a ser más tranqui. Acá no va a haber tanta guerra. Porque tenemos que agarrar algo de medicina, dijeron, o de curación. Hermanito, tenemos que irnos. A por medicina o algo así. La verdad no entendí muy bien lo que decía en el texto. Vámonos. Ojo, referencia de Walking Dead. El mítico póster que siempre usan todos. Ok, estamos en la ciudad, al parecer. Habrá gente por acá. ¿Tenemos que matar civiles ahora o algo así? Es verdad. ¿Y el tiempo que sale? Ah, 7 minutos. Te sobra. Si el punto está aquí al lado. What the fuck. A ver. Uy, si sacamos el arma es porque viene algo. Cuidado. Oye. Ah, ok. Espérate. Le dio un headshot. A ver, espérate. Si le doy headshot. Espérate, espérate. Es muy difícil de controlar. Ahí está. Voy a disparar para que vengan ellos, creo. No vienen. Creo que no puedo entrar. Tengo que dar la vuelta. No, no puedo dar la vuelta. Ya decía yo que se rompía y es obvio que no se va a romper. No puedo entrar, huevón. Creo que tienen... Me están obligando a ver un anuncio para pasar el nivel otra vez. ¿Han visto que cada vez que desactivo el wifi me hacen eso? Es mentalidad de tiburón por parte de los creadores, sinceramente. No me dejan entrar. A ver, voy a entrar. ¿Subir el caballo? No puedo subir el caballo. Bueno, chat. Hasta aquí el gorila plazar. Escapa, prisión, no sé qué. Ya fue, ya. Necesita internet, dice, para funcionar. Ay, no. Mira el mapa, dicen. Pues según el mapa tengo que entrar por ahí porque ahí son los guardias. Porque por acá no hay salida. A lo mejor si es por acá, ¿eh? No creo porque esto me harían ir en caballo. ¿Ves? Están acá adentro. Sabía. Puedo entrar a lo mejor por la parte de atrás. A ver. No puedo hacer nada. ¡Dios! Al menos tienes balas ilimitadas y eso es la verdad que se agradece. ¿What the fuck? Tiene líneas. Es como el show de Truman, hermano. Hay cámaras. Eso es falso. Ese cielo es falso. Es un cubo. Imaginario esto. Lo están observando. ¡Ayuda! Son los chungs, me dicen. No, hermano. Esto es falso. Todo esto es falso. A lo mejor el juego intenta hacer una crítica social a que las cámaras y experimentos del gobierno... Bueno, ¿saben qué? Ya está ya. Ya me cansé. Pues no era joda lo del goti, eh. La verdad, no era joda lo del goti. La verdad, qué juegazo. Lo sé, Harry. Nunca lo vuelvo a jugar. Chao. 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 Gracias.